Venezuela avanza hacia el comercio electrónico y nuestro objetivo es posicionar la producción nacional. En Vitrina Venezuela, integramos en nuestra plataforma 2.0 a los emprendedores, a los pequeños y medianos productores y a los empresarios en la cadena nacional de comercialización. Te brindamos acompañamiento técnico sustentable en el área comercial y de negocios con la garantía de seguridad que ofrece el Estado venezolano. Contamos con más de 30 categorías de artículos, insumos, servicios y rubros e información sobre costos, competencias, productos y servicios hechos con calidad venezolana. Somos una vitrina mundial deportiva. Somos una vitrina cultural. Somos una vitrina de bellezas naturales. Somos una vitrina musical. Somos una vitrina de acervo histórico. Ahora nos convertiremos en una gran vitrina para el comercio electrónico. Vitrina Venezuela, producción nacional a un clic de distancia. Vitrina productiva.